Música Uno por ahí tiene una idea preconcebida de yoga que es como muy tranquilo, es realmente muy dinámico y van a sentir mucha más fuerza enseguida y van a empezar a notar conciencia corporal que a veces no sabemos ni cómo estamos parados y les va a ayudar en la vida diaria. Se trabajan todos los músculos desde una perspectiva más amena no le exigimos tanto, cada uno va a ir al máximo de sus posibilidades pero muy de a poco, cosa que no haya lesiones de todo lo contrario vamos a ir modificando ciertas posturas que cada uno trae y ir fortaleciendo el cuerpo y elongándolo de una manera muy integral. Relaje, no te puedo relajar. Es una vez que puedes relajar. Duele igual, no te duele menos. Te lo trabajamos ahí y acá. Ahora vamos a ir un poquito hacia esta perna. Yo creo que aquieta la mente y te enfoca en lo que tenés que hacer en ese momento. Ese momento que uno está practicando yoga está conectado realmente con uno mismo no pensás en nada más. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Hola, hay un casting acá, ¿no? Me dijeron que había un casting. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Vengo para el casting. ¿El casting de 8 a 12? ¿Sí? Y son las 7. Ah, pero usted no me podría tomar la prueba, por favor, le pido. Mirá, me traje toda la valija, ya está listo. No, a las 8 vas a tener que esperar. Pero es una hora, señor, por favor, por favor, le pido. Es una hora. Eh, menos. En 15 segundos yo ya lo hago todo. No, a las 8 comienza el casting. Señor, por favor, por favor, por favor, se lo pido. No saben todo el viaje que tuve que hacer para llegar hasta acá. Por favor, se lo pido. Una sola. No, rapidito. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Se lo pide. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo vengo del casting, ya sé que es un poco tarde, temprano, digo, quiero decir, porque, bueno, un montón de cosas no importa. Me traje la valija con un montón de personas. Vamos, 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 vamos. Bueno. ¡Aro, aro, aro, aro! Me voy a tomar más. ¡Qué guay, tuve esta estima! Me he roto ahí el saco, se la rompió del otro lado. No, no, ¿qué es esto? Otra cosa, otra cosa, otra cosa. No, 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 no. Y, ¿qué tal? Bueno, no sé, te llamamos, te llamamos. Bueno, gracias. ¿A qué nos ha hecho? Bueno, gracias. ¿Salga por dónde salga? ¿Aquí? ¿Por acá? Gracias, me salgo. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, me salgo. Gracias, me salgo. Gracias, me salgo. Gracias, me salgo. Gracias por ver el video.